¡Hola! ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasó? Estaban por atropellar. Ay, no. Chico Fresa, si no hubiera sido por ti, no sé qué hubiera pasado. Me salvaste una vez más. Siempre voy a estar cuando me necesites. Es lo mejor que sé hacer. ¿Y qué haces acá? ¿Por qué te fuiste de la competencia? Espera que te ayudo. Bueno, es una historia larga de contarte. Mejor luego te explico, ¿sí? Una, una, ¿estás bien? Sí, no te preocupes. Si no hubiera sido por Mateo, no sé... Perdón. No sé qué hubiera pasado. Sí, estamos bien. Perdón, no estoy mucho. ¿Qué pasó? Escuchó un ruido muy fuerte, una frenada, un auto. Sí, pero usted no se preocupe, no pasó nada. Yo quería hablar con usted. O sea, más bien con la señora Rodríguez. No, 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 ella no está. ¿Cómo que no está? No, se fue hace un rato con un familiar. Pero, pero si ella me llamó hace un ratito, ¿cuándo regresa? No lo va a regresar. Se fue a otro silo.